Hola, el libro de los Salmos es la más bella colección de cánticos religiosos. Los Salmos son himnos de adoración, cantados con acompañamiento instrumental. El instrumento que se usaba con más frecuencia era el salterio. El salterio era un instrumento de cuerdas, una especie de mezcla entre guitarra y arpa. Los Salmos eran himnos que expresaban mucho sentimiento. El tema era muchas veces la historia del pueblo de Israel, pero siempre relacionado con la visión íntima que el escritor tenía de esos eventos. Por eso, tú puedes encontrar en los Salmos dolor, perplejidad, angustia, alegría, confianza, en fin. Pero todo dirigido hacia Dios. El propósito de la lección de esta semana es encontrar algunos principios de adoración que esta colección maravillosa de himnos, que es el libro de los Salmos, nos trae. Una de las razones que los Salmos nos dan para adorar a Dios es el hecho de que Dios es el creador y el sustentador del mundo. Mira lo que afirma el Salmo 90, versículos 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacías en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No sé si te diste cuenta del pensamiento de este texto. Dios no tiene tiempo. Está por encima del tiempo. Él es el tiempo. El pasado y el futuro se hacen un permanente presente en Dios. David no dice, tú eras Dios, sino tú eres Dios en tiempo presente. De Dios vinieron todas las cosas. Pero él no solo creó el mundo, sino que cuida el mundo, se preocupa por sus criaturas. Y para los salmistas, no solo para David, sino también para los otros salmistas, porque fueron varios los que escribieron el libro de los Salmos. Esta idea es la razón principal para que los seres humanos adoren a Dios. ¿Qué idea? El cuidado protector y maravilloso de Dios para el ser humano. El problema es que vivimos en un tiempo en que los hombres adoramos cualquier cosa menos a Dios. Somos el centro de nuestra propia adoración. La vida gira envuelta de mis sueños, mis deseos, mis cosas, mi vida, mis aspiraciones, y solo de vez en cuando me acuerdo de Dios. Por eso, el Señor levantó el remanente que en Apocalipsis 14 aparece en el escenario profético para llamar la atención del mundo a la verdadera adoración. Adorar a Dios por su poder creador, porque Él hizo los cielos y la tierra. El libro de los Salmos es, por así decirlo, el manual de adoración. Tu alma sedienta puede refrescarse en la fuente viva de los Salmos. En esa fuente maravillosa encuentras respuestas para tus necesidades más profundas. Al beber de esa fuente, tu alma encuentra en Dios y solo en Él la satisfacción para las carencias de tu corazón. Tu aspiración se estrecha en relación con el Todopoderoso y se ve colmada. Por medio de los Salmos, tu alma se lanza al infinito, cantando alabanzas a Dios con plena confianza y sin esconder absolutamente nada. Le expresas a Dios tus más profundos temores. Derramas ante Él tu dolor. Expresas con firmeza tu fe y alimentas tu espíritu en lugares de verdes pastos, guiado por el Divino Pastor. Aunque hace miles de años que estos Salmos fueron divinamente inspirados, a hombres igual que tú, aún hoy, querido, puedes identificarte plenamente con su contenido. Porque tú también tienes deseos profundos y anhelas encontrar esa relación íntima con el Dios Creador. En los Salmos se ven reflejadas tus luchas con toda la gama de problemas que puedas enfrentar. En la lectura de los Salmos encuentras la súplica a Dios, luchando con tus inquietudes y temores. Allí ves al que confronta tentaciones, al que es hostigado por los enemigos que desean humillarlo y destruirlo. Y a pesar de todas las circunstancias, vas a ver a esas personas salir adelante, dejando atrás el pozo del pecado, de la humillación, de la derrota. Vas a ver a esas personas elevarse a nuevas alturas otorgadas por el Padre Eterno, por su gracia, por su poder. Este triunfo que obtiene el suplicante se debe al amor, a la confianza y a la lealtad del Dios y Creador de los cielos y de la tierra. Esa es la principal razón que los Salmos nos presentan para adorar a Dios. La segunda parte de la lección habla sobre las injusticias de la vida. Pero más que eso, presenta una segunda razón para adorar a Dios. Esa razón es la hora del juicio. Tú sabes que la doctrina del juicio investigador, que empezó en 1844, es particular de la iglesia adventista. No sé por qué, porque si tú lees la epístola a los hebreos, verás claramente que hay un santuario en los cielos donde después de resucitar Jesús comenzó su obra de juicio. Pero en fin, ese no es el tema de hoy. Lo que necesitamos ver es que a lo largo de la historia ha habido una pregunta que siempre perturbó a los hijos de Dios. Y esa pregunta se repite mucho en los Salmos. Esa pregunta, por ejemplo, está registrada aquí en el Salmo 73, versos 3 al 6. ¿Notas la pregunta implícita en estos versículos? ¿Por qué prosperan los impíos mientras que a los justos parece que nada les va bien? Pero la respuesta del propio salmista en el versículo 17 es la siguiente. Mira, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué ocurre en el santuario? El juicio. Y el juicio, querido, tiene dos aspectos. El aspecto de condenación para el culpable, pero de liberación y de justicia para el inocente. Aunque muchas veces te parezca que Dios no se importa con tu problema, te digo, sí se importa. Y está juzgando los casos. Y cuando llega el momento oportuno, se hará justicia. Esta es otra de las razones que los salmos nos dan para adorar a Dios por sus hechos de justicia. Porque Él es un Dios de justicia. Es un Dios de juicio y no dará por inocente al culpable. Lo más interesante de todo es que el remanente fue llamado por Dios para llamar a las personas a adorar a Dios por su poder creador. Sí, pero también porque la hora de su juicio ha llegado. ¿No te parece esto extraordinario? ¿Una coincidencia maravillosa? Ah, no es coincidencia. Es el propósito divino, el designio maravilloso de Dios. Vamos al tercer punto de la lección. Veremos aquí el Salmo 49 para descubrir la tercera razón que los salmos nos dan para adorar a Dios. En la parte anterior ya vimos que hay mucha injusticia en esta vida. La riqueza parece que está concentrada en unas pocas manos. Y generalmente esa riqueza fue acumulada con injusticia o por lo menos con el sudor y el trabajo de los pobres. Pero el Salmo 49 dice que todo eso pasará de un momento a otro. Ninguna riqueza material es eterna. Hay gente que un día fue millonaria y hoy sufre miseria y hambre. Hay de aquel que confía en su riqueza material y deposita toda su esperanza y sus sueños futuros en esas cosas humanas, materiales. Mucha de esa gente piensa que con su dinero puede incluso comprar la salvación. Pero el Salmo 49, mira, en los versos 6 y 8, dice lo siguiente. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ah, querido, esta es la tercera razón que los Salmos nos dan para adorar a Dios. ¿Qué cosa? Que la salvación no puede ser comprada, es por gracia. Fuimos rescatados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. En Jesús, ricos y pobres, somos nivelados. Él es la puerta de la salvación. Mira, si quieres ser salvo, necesitas dejar de lado tu título, tu cuenta bancaria, tu raza, tu origen, cualquier otra consecución humana, para hacer como un niño dependiente y creer en la simplicidad del Evangelio que es Cristo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. El otro día alguien me dijo, tengo envidia de los ricos. Ah, querido, no te preocupes. David también dijo lo mismo, en otras palabras. Porque desde el punto de vista humano, las injusticias de esta vida llenan tu corazón de un sentimiento amargo. Ese sentimiento muchas veces se transforma en celos, envidias y hasta en odio. Pero el poder del Evangelio no puede solo libertar a la persona del amor exagerado al dinero. También puede libertar a la persona de los celos, de la envidia, del odio. Esa es la maravilla del Evangelio. Para entrar a la cuarta parte de la lección, necesitamos leer dos textos. Uno de los Salmos y otro de la Epístola a los Hebreos. Vayamos al primero. Salmos 40, versículo 6 al 8, dice Bueno, ahora veamos Hebreos, capítulo 10, versículo 10. Dice así En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bueno, vamos a tratar de explicar este aparente misterio. Mira, en el Salmo dice Sacrificio y ofrenda no te agradan. Holocausto y expiación no has demandado. Ahora, ¿cómo no has demandado sacrificio ni holocausto si todo el servicio de adoración del pueblo de Israel estaba centralizado en el sacrificio de animales? ¿Cómo es que no has demandado sacrificio? ¿Qué es lo que el salmista quiere decir? Es simple. Los corderos que Israel sacrificaban diariamente no tenían ningún poder salvador en sí. Eran apenas un símbolo del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Israel se perdió en el tiempo. Se extravió en un río de sangre. En una montaña de holocaustos. Resultado, el sacrificio de animales en sí pasó a ser el centro de su adoración. No el Mesías, no el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Jesús vino, ellos lo rechazaron y se quedaron con los corderos literales. Ahora, el salmista coloca las palabras de este salmo en los labios de Jesús para decir He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito en mí, el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado. Y el autor de Hebreos completa, en esa voluntad, en la voluntad de Jesucristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La gran elección que aprendemos aquí es el peligro que corremos de transformar el medio en fin. El medio era el sacrificio, pero el fin era Cristo. Sin embargo, Israel prefirió el medio y rechazó a Cristo. ¿Pero qué tiene que ver esto con la adoración? Bueno, el medio es la adoración, la música, el canto, el ritmo, pero el fin es Cristo. ¿Corro yo el peligro de hacer del centro de mi adoración la música, el instrumento, el canto y dejar a Jesús de lado? Bueno, esa es una pregunta que debe ser pensada y repensada con mucha seriedad. Porque el centro de mi adoración no es lo que canto, no es lo que dicen mis labios, es a quién canto, a quién me dirijo. Y ese quién es Cristo. Y si Cristo no está presente, no hay adoración. Por lo menos, no hay verdadera adoración. Llegamos al fin de la lección. Veremos aquí dos razones que los salmos nos dan, dos razones más que los salmos nos dan para adorar a Dios. La primera razón es la historia. No la historia en sí, sino lo que Dios ha hecho en la historia. La manera como Dios protegió al pueblo en el pasado. Un pueblo sin historia es un pueblo que no sabe a dónde va. La historia es nuestra raíz. Al mirarla sabemos si somos naranjas o manzanas o bananos. Solo que la historia no tiene solo cosas buenas. También registra nuestros errores, nuestros deslices, nuestras derrotas, nuestros fracasos. Pero el salmista nos insta a aprender de lo bueno y de lo malo que sucedió en el pasado. Los salmos 78, 105 y 106 son salmos maravillosos que nos amonestan a no olvidar la historia. Voy a tomar solo una gema, el salmo 78. El autor del salmo 78 es Asaf. Y mira lo que dice en los versículos 2 a 4 del salmo 78. Abriré mi boca con proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Te das cuenta, recordar lo que Dios hizo en el pasado nos lleva a adorar. Pero la otra razón para adorar a Dios es que Él nos dio su palabra como una guía protectora. En esta vida sin esa orientación estamos perdidos. Un ejemplo de eso es el salmo 119. El salmo 119 es el más largo salmo de la Biblia. Tiene 176 versículos, 316 líneas. Está dividido en 22 estrofas. Cada una de ellas con el nombre de una letra del alfabeto hebreo. Cada estrofa tiene 8 versículos. Y el tema central del salmo es la palabra de Dios. Que se repite bajo otros nombres como estatutos de Dios, caminos de Dios, preceptos de Dios, ley de Dios. En fin, Dios, en otras palabras, no nos deja abandonados sin orientación. Él desea que sus hijos sean felices y nos dejó el manual de la felicidad que es su palabra. Por eso, una parte importante de la adoración, además de los himnos y de las ofrendas y de las oraciones, es la exposición de la palabra de Dios que llamamos de predicación. Estás triste, entonces ve a la palabra de Dios. Estás alegre, ve a la palabra de Dios. Estás con problemas en la familia, no sabes qué hacer. Sabes que aquí en la palabra de Dios tú encuentras solución para todo. Por eso yo le llamo a la Sagrada Escritura el manual de la sobrevivencia. Cuando tú compras, y esa ilustración ya te la he hecho muchas veces, cuando tú compras un aparato eléctrico, abres la caja, ahí está el manual de instrucciones. ¿Para qué? Para que tú las sigas. Si sigues las instrucciones, el aparato que has comprado te va a durar mucho y te va a producir mucho. La vida es así, querido. Tú no eres aparato eléctrico, tú eres gente. Tú tienes hijos, tienes esposa, esposo, emociones. Tú te encolerizas a veces, te da ganas de llorar, te sientes triste. A veces te sientes en la cumbre de las montañas. Eres un ser complejo, pero tú no te entiendes a ti mismo. Entonces deja que tu creador, no tu fabricante, porque Dios no te fabricó, Dios te creó por amor. Deja que tu creador te oriente, te diga, mira hijo, Ahora, ve por aquí, no, anda por allá. En la medida que tú te dejes guiar por el Señor Jesucristo, vas a ser un hombre, una mujer feliz. Nada está perdido para los que confían en Dios. Entonces, en esta semana vimos muchas razones que tenemos para adorar a Dios, que el libro de los Salmos nos dan. Primero, Él es nuestro Dios creador todopoderoso y se preocupa por sus criaturas. Segundo, a pesar de las injusticias de la vida, Él un día va a hacer juicio y va a dar a cada uno lo que merece. En tercer lugar, no te preocupes mucho por el medio, preocúpate más por el fin. El fin de la adoración es Cristo. Y en cuarto lugar, debemos adorarlo porque Él nos dio su palabra, porque Él nos muestra el camino, porque Él nos guía, porque Él nos ha garantizado que si seguimos sus instrucciones, vamos a llegar al fin de la jornada. Que Dios te bendiga.